...de personas lloran al maestro más querido de Latinoamérica, el profesor Jirafales, el actor Rubén Aguirre, que por casi 30 años interpretó a este peculiar personaje en el programa El Chavo del Ocho, murió esta madrugada en Puerto Vallarta, México, debido a complicaciones por una neumonía. Y Dalí Ferrá tiene más. Buenos días, niños. Su frase lo inmortalizó por décadas en el gusto de chicos y grandes. ¡Tá, tá, tá, tá! Y aunque su talento será eterno, el maestro favorito de la televisión, Rubén Aguirre, falleció esta madrugada a los 88 años de edad, víctima de una neumonía en su casa en Puerto Vallarta, ciudad donde se realizan los servicios fúnebres. Se le dio de alta con la esperanza de continuar su recuperación en la casa, pero estaba ya débil, estaba ya débil y cansado. El primero en decir adiós fue su compañero de vecindad, Edgar Vivar, quien anunció a través de su cuenta de Twitter el deceso. Mi profesor favorito descansa en paz. Hoy mi gran amigo Rubén Aguirre parte de este plano. Te extraño mucho. Y es que los actores planeaban reunirse este fin de semana para ultimar los detalles de un proyecto teatral, el cual había sido postergado por la endeble salud de Rubén Aguirre, quien alejaba regresar a los escenarios. Nacido en Saltillo, Coahuila, Rubén Aguirre estuvo casado 57 años con su esposa Consuelo, con quien procreó siete hijos. Aunque estudió agronomía y no actuación, algunos críticos de televisión aseguran que su legado artístico seguirá vigente. Desgraciadamente, pues ya se nos está yendo la vecindad, ¿no? Digo, dos años sin don Roberto Gómez Bolaños, bueno, desde hace ya tantos años sin Ron Ramón. A Rubén Aguirre se le adoraba. Aunque durante su vida interpretó muchos personajes, fue su papel de profesor el que conquistó miles de corazones, incluyendo el de Doña Florinda. Fueron muchísimos años, más de dos décadas de estar, de convivir juntos, no solo en grabaciones, en giras. En la Ciudad de México, Idali Ferran, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias!